Con respecto a la evaluación de este primer mes de cuarentena es buena, creo que en ese sentido los resultados son claros. Hemos logrado tener una cantidad de casos baja esta última semana, hemos tenido menos muertes que la semana anterior, dentro del número de muertes que es uno de los indicadores, pero que también es muy bajo con respecto a países parecidos. Y en este aspecto también hemos llevado a un tiempo más largo la tasa de duplicación de la casuística, con lo cual está hablando de que tenemos controlada la circulación. Y por supuesto estamos ahora entrando en una segunda fase de lo que ha sido el programa de gobierno para tratar la administración de la pandemia, como dijimos del primer día.